Día oscuro para el FMLN. Vicepresidente Félix Ulloa entrega los paquetes de la discordia. De eso y más hablaremos hoy, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Vamos a hablar de un tema bastante serio y es que hace unas horas Nidia Díaz informaba que un grupo de militantes del FMLN había recibido un ataque y lamentablemente pues este ataque ha dejado 5 personas lesionadas de las cuales 2 de ellas ya perdieron la vida. Así es como la dirigente del FMLN informaba. Acaban de atacar un vehículo que venía de caravana del FMLN en pleno centro de San Salvador lesionando a 5 compañeros que se encuentran ya en el hospital Rosales. Impunemente la agresora atravesó un carro bajándose con la pistola en mano y empezó a disparar. Este es el odio que fomenta Bukele, añadió. Me informan que de los 5 lesionados 1 falleció. Exigimos a la fiscalía que investigue el hecho. No puede quedar en la impunidad este crimen, dijo. Y además compartió fotografías de pues cómo quedó ese vehículo. No se las comparto por cuestiones de política de esa plataforma, pero aquí hay una de las fotografías de cómo quedó, dónde fueron los impactos. Y como les decía, cuando fue ese comunicado, ella decía que había una víctima mortal, pero ya se ha informado de una segunda víctima. Ella le echa la culpa al presidente Bukele. Y pues el presidente Bukele ya ha reaccionado ante esto. Lo que yo personalmente les puedo decir es que el fanatismo no justifica esto. Pero realmente yo espero que quien haya cometido ese crimen lo pague independientemente si fue del mismo partido, porque hay quienes están hablando de un autoatentado, si fue de Nuevas Ideas, si fue de Arena, si fue del PDC, quien sea o que no tenga nada que ver con la política, pues quien sea tiene que pagar por ese crimen. Y esa ha sido la reacción del presidente Bukele. Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Es increíble el poco valor que le dan a la vida humana. Es el bien más preciado que tenemos en este mundo. Este gobierno ha luchado por defender la vida, pero parece que hay quienes quieren aferrarse al pasado de muerte. Nuestro pueblo ya no quiere sufrir. Y además le exigió a la Policía Nacional Civil que pues dé con los responsables. La Policía Nacional Civil ya está en la búsqueda de los responsables y caerá todo el peso de la ley sobre ellos, añadió el presidente Bukele. Así que al igual que como él condena esto, si fue un autoatentado, si fue un fanático de cualquier otro partido, se condena ese hecho. Y le pedimos a la Policía, a la Fiscalía que resuelva ese crimen. La vida se valora. Y no por cualquier motivo, tintes políticos, rencías. O sea, no estamos para permitir esos hechos de violencia. A mí me encanta hacer los videos y decirle hoy el presidente Bukele anunció cero homicidio. Así que dejemos de lado la política y bueno, concentrémonos en que se resuelva ese crimen y que no vuelva a suceder esto. Bueno, también el fiscal Raúl Melar ha reaccionado. Se ha producido un ataque con presimpatizantes de un partido político y ha dejado como resultado dos fallecidos y cinco lesionados, dijo. Esto es grave. La contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre. Estamos investigando ya. Procesaremos a los responsables, dijo. Y además pidió que se haga la convocatoria a los secretarios generales de todos los partidos políticos a una reunión de carácter urgente para el día de mañana en su despacho, dijo el fiscal Raúl Melara. Realmente, como les digo, yo espero que den con los culpables, sea quien sea, porque no estamos para tolerar este tipo de acciones. Con sabia razón las denunciamos y además también quiero informarles que hoy por la tarde, antes que sucediera este hecho, también una de las ambulancias de Médicos Sin Frontera fue asaltada en Ilopango. Tres miembros de la ONG fueron agredidos y lesionados, pero pues afortunadamente en este caso no hay víctimas mortales, así que hay que estar pendiente que si estos hechos tienen que ver con la contienda electoral, si hay desesperación de parte de algunos políticos, querer dejar mal el plan control territorial o si realmente fue, no sé, algún fanático, como sea, esa es labor de la fiscalía, labor de la policía. Así que esperamos que esas instituciones cumplan porque ya El Salvador ha derramado mucha sangre como para seguir con ese tipo de noticia. Cambiando de tema, quiero informarles que El Salvador va a recibir en, bueno, ya mañana febrero, iniciará pues con la buena noticia que las primeras vacunas ingresarán al país. Ya se ha informado que El Salvador está entre los primeros cuatro países de Latinoamérica que van a recibir esta vacuna por medio de COVAX, un asocio público, privado. Los países que van a recibir esta vacuna son Bolivia, Colombia, Perú y El Salvador. Eso va a ser un lote de 16.000 vacunas, las cuales las primeras dosis por lo menos están 100% destinadas, que sean para el personal médico. ¿Y por qué? Porque son ellos quienes más las necesitan, son ellos quienes están atendiendo a los pacientes en las distintas unidades, en los distintos hospitales. Así que ellos van a ser los primeros que las van a recibir. Se dice que son alrededor de 40.000 médicos las que necesitan la dosis, 16.000 son las que van a ingresar en febrero y pues se espera que sigan ingresando la dosis. Me alegro mucho. Los médicos son groseros, han arriesgado su vida por estarnos cuidando y es por eso que ayer me indignaba mucho y me sumaba la petición que decía Raúl Melara de que ese partido se debía haber cancelado el partido de fútbol. Y bueno, allá estaban los fanáticos y esperamos que eso no traiga consecuencias negativas. Hay que recordar que la mascarilla no la debemos de olvidar. Y cambiando de tema, esta semana hablábamos mucho, bueno, el viernes, sobre los paquetes que estaban diciendo, que se los había robado el CD, porque estaban en una oficina y bueno, todo eso se aclaró y pues ayer les enseñaba como Raúlito Melara pues había quedado haciendo el show, el chistecito, ¿verdad? Porque no se llevó los paquetitos, porque no eran robados, ahí estaba toda la debida documentación que esos eran para unos veteranos, porque ahí mismo donde operaban las oficinas del CD, operan las oficinas de una fundación y también de estos veteranos. Así que hoy el vicepresidente Félix Ulloa llegó para, mire, para hacer la entrega oficial de esta ayuda. Bueno, y ahí ven el evento, como ven, a la luz del día con el vicepresidente de la República, nada que esconder, Raúl Melara no se llevó nada porque todo era legal y ¿por qué se les estaba dando esto a los militares? Porque se está celebrando o se está conmemorando el Día Nacional del Veterano y es por eso que el gobierno decidió darle esta ayuda a los veteranos, así que bueno, burlado se quedó ahí Raúlito Melara. Así que mejor Raúlito Melara, mire, vaya a resolver este crimen, necesitamos dar con eso porque El Salvador ya no está para tolerar estos derrames de sangre. Con eso me despido. Les recuerdo que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!